Para que no queden dudas, vamos a sacar la cuenta Para saber quién de los dos nos queda con saldos o deuda Fui llenando la alcancía con todos mis sentimientos Ahorré tantas esperanzas que se han ido como el viento Te he dado mucho de mí, casi nada me ha quedado Y todo lo que guardé con tu engaño lo has gastado Me puse a sumar mis besos y a restar lo que me has dado Resulta que todavía en mi labio tengo saldo Al final nuestro balance ya tiene los resultados Me debes lo que te quise, nada de saldo ha quedado A tu pobreza de amar nadie le prestará nada Cariño te has de fiar cuando quieras ser amada Ya tengo lo que buscaba, otra suma y no divide Y de toda la ganancia ella tiene lo que pide En la escuela del amor casi nada se ha aprendido No puedo estar de tu lado, ya no hay contrato contigo Al final nuestro balance ya tiene los resultados Me debes lo que te quise, nada de saldo ha quedado No puedo estar de tu lado, ya no hay contrato no hay 힘 Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.